Así es como se escucha en las escenas de Sonic 3, pero en diferentes idiomas, presta atención. ¿Vamos con la bola gigante? Me encanta, empecemos por la bola de fuego enorme. Me encanta, empecemos por la bola... ¿Por la bola de fuego gigante? Sonic, vamos a por la bola de fuego gigante. You're a colorful bunch. We don't want to fight you. Actually, Sonic, I would like to fight. Qué pintoresco grupito. No queremos pelear contigo. De hecho, Sonic, yo sí quiero pelear. Qué grupo más vario pinto. No queremos pelear, ¿vale? Lo cierto, Sonic, es que yo sí quiero... This is sad, Robotnik, even for you. We need your help, on one condition. Esto es triste, Robotnik, incluso para ti. Necesitamos tu ayuda. Con una condición. Esto es muy triste, Robotnik, incluso para ti. Te necesitamos. Con una condición.